¿Cuáles son las mayores dificultades que al momento de abordar el armado de un documental encontramos los editores ante la ausencia de una referencia concreta? Para mí el mayor desafío es la paciencia que tenés que tener porque lleva mucho tiempo y es un trabajo muy, muy artesanal y por otro lado hay que tener paciencia también si es el primer trabajo que haces con ese director, es tan incierto el trabajo que te espera y los resultados que se tienen que tener paciencia mutuamente también, o sea no solo con el material sino también entre sí y si nunca trabajaste con esa persona al principio me parece que se va a fugar energía en conocerse y personalmente a mí me ha pasado que esos primeros momentos son muy, muy difíciles si el director, hay veces que tenés como mucha química de entrada con el director y está bárbaro y hay veces que no y muchas de las cosas que propones, de los armados que haces quizás no le gustan, entonces también hay que, me parece, el editor tiene que tener mucha confianza en sí mismo pero también el director confiar un poco en su editor porque también es esperable que al principio no lo encuentren y lo encuentren más tarde juntos para mí la parte humana es uno de los aspectos más difíciles del montaje documental Yo voy a agregar que en realidad un editor en documental siempre tiene que estar como preparado para la reescritura aún en las situaciones ideales donde hay un guión de montaje posterior a la visualización de los materiales registrados siempre tenés que estar mentalizado para eso porque la historia la vas a encontrar en el material y en los armados nunca me pasó de que ni siquiera haya una idea o sea que siempre como que el piso es de que hay una idea por donde, desde donde arrancar y abordar el material coincido con Andrea que la relación es fundamental yo creo que si no hay química de entrada entre el realizador y el editor hay que bajarse del proyecto porque en general el camino es arduo y los primeros armados no son fallidos entonces es como bastante necesario que tengas una buena relación A mí el momento de arrancar un documental en realidad me parece que es el momento más lindo hasta que estoy llegando al momento de terminarlo tengo mucha más energía y enfrentarse a algo totalmente nuevo y generalmente he trabajado en proyectos que los temas están buenos así que también eso te motiva y después me parece que uno entra en un camino mucho más arduo y largo y empezar a encontrar los caminos que a mí se me hace bastante angustioso por momentos pero el inicio me parece que es un momento como muy interesante creo que hay que tener paciencia el director, el productor y uno tenemos que tener paciencia y saber que en la mayoría de los casos es un camino largo va a ser largo y tiene que ser largo porque generalmente cuando arrancamos no sabemos muy bien a dónde vamos a llegar y no tenemos más que un rumbo hacia dónde ir y todo lo demás hay que ir construyéndolo entonces creo que sí, creo que la paciencia es fundamental a lo largo de todo el proceso para no perder la energía o las esperanzas de que algún día llegaremos a algún lugar hay una etapa bastante importante, como decía Germán de ir adentrándose lentamente, de ir construyendo una impresión una primera impresión de ese material que uno como editor va abordando con métodos bastante particulares en cada caso sería bueno que nos vayan contando en sus casos particulares cómo es esa forma de acercarse al material y acercarse también a ese, en caso de ausencia de guión a esa mirada inicial que el director o el realizador trae a la sala de montaje esa idea con la que llega el montaje para mí lo ideal siempre es poder ver el material junto con el director eso sería lo ideal porque permite la visualización ir planificando cómo se va a hacer el montaje planificando las escenas muchas veces pasa que por cuestiones de tiempo el director no está en la isla entonces ves vos el material y después te reunís con él no hay como un método porque todo depende también el tipo de documental, cómo está filmado si tiene entrevistas si está filmado en modo ficcional o sea, depende de muchas variables y el método muchas veces se encuentra de acuerdo de cómo quiera trabajar el director lo que pida la película hay proyectos que son como más exigentes que otros porque hay muchos proyectos que por ahí están filmados de manera tal que ya condicionan un tipo de montaje entonces los caminos son menores pero a veces vos tenés mucho material mucho caos y varias ideas posibles y entonces si uno puede estar con el director viendo el material y al mismo tiempo escaleteando y charlando y debatiendo eso después hace que los armados sean mucho más veloces por lo menos es mi experiencia eso sería lo que vos preferís sí, no siempre se cumple en realidad porque depende de todas las variables no, pero en el caso de que se pudiese cumplir sería tu preferencia estás junto al director y haciendo escaletas sí, después yo armo sola pero digamos como que la visualización del material cuando se hace en conjunto por lo menos para mí es como una tormenta de ideas se notan los problemas el debate o sea, llego mejor armada al momento de empezar a editar yo en realidad depende del director hay directores con los que me es productivo avanzar juntos, viendo y hay directores con los que quizás porque también a veces lo que me pasa es que por lo menos al principio prefiero como ver material y ver qué me pasa con el material sin tanta intervención del director entonces depende de cada director hay directores que que esa comunión se logra se logra de una manera muy rápida y armoniosa en la isla y hay directores con los que quizás yo a veces trabajo mejor bueno, me llevo el disco tomate cuatro días cada uno, digamos y nos volvemos a encontrar lo que sí creo que la alternancia es fundamental es decir, no trabajar todo el tiempo juntos ni el otro camino que también lo vi mucho que el director se va tres, cuatro meses y queda el editor solo con doscientas horas un disco eso también me parece completamente improductivo uno arma de más armás con un interlocutor imaginario distintas posibilidades que quizás no las harías si estuvieses con él la alternancia en el trabajo me parece fundamental y otra cosa que hago también es yo presto atención a lo que el director o la directora quieren hacer con la película cuando era más chica trataba de no escuchar lo que me decían por miedo a perder mi propia impresión del material con los años me fui dando cuenta que es tanto el material bruto que se filma y cada vez más que por más que ellos te digan en una tarde o al principio de la jornada lo que quieren de la escena después hay tal cantidad de material que un poco te olvidas y podés acceder a lo que filmaron de una manera más directa entonces no me molesta más digamos charlar con ellos antes pero personalmente he notado que las ideas más productivas con las que yo puedo trabajar o las ideas que yo más puedo interpretar de los directores son las que son más concretas me ha pasado mucho en documentales acá que los directores sobre todo si los documentales son independientes o tienen algún tipo de son un poco experimentales las ideas que trae el director a la isla son sumamente abstractas no hay personajes no hay trama no hay y hay veces que traducir una idea muy muy abstracta en cine es un poco difícil digamos y como herramienta para un editor para trabajar es un poco difícil ¿no? yo quiero lograr con esta película revertir la idea de libertad entonces cuando tengo mucho de eso y poco de lo otro bueno trato de que en la isla surjan ideas como más concretas sobre lo que vamos viendo y si no hay un tema en la película entonces por lo menos de personajes encontrar personajes que es en última instancia uno de los vehículos por los cuales el espectador entra en la película yo intento ver todo el material por ahí cada vez se hace más más difícil porque cada vez se filma más pero bueno hasta ahora siempre intenté poder ver todo el material y no trabajar con una selección previa por ejemplo porque yo quiero saber lo que hay y además también considero que hasta que uno no avanza un trecho en el camino es difícil saber qué te sirve y qué no te sirve digamos esas decisiones que uno puede tomar al principio son bastante discutibles entonces tampoco me gusta que ya de entrada haber menos material del que hay no sé a partir de qué criterios que finalmente pueden ser no los mejores para lo que puede ser la película fue hecha esa selección previa así que en principio trato de ver todo y de alguna manera tomar notitas sobre lo que se me va ocurriendo mientras lo veo sobre lo que me pareció muy interesante dejar registro de esa primera visualización en papel o en digital o en algún modo y después me parece que para empezar a laburar sí es importante que esté presente el director sobre todo en la selección del material porque me parece que después uno en función de la idea que se tiene como decía ella de la idea que se baje para cierta escena y del material que se haya seleccionado bueno uno construye pero me parece que la selección está bueno hacerla juntos esto para no trabajar de más para no hacer la película para que uno se imagine y estar lejos de lo que en realidad quiere el director para esa escena después sobre cómo enfrentarse al material que iba un poco por ahí la consulta creo que depende un poco no depende un poco no depende totalmente de la naturaleza del material de las características del material yo divido como en dos el material puede ser más pero básicamente me parece que hay dos cosas una que son las que tienen algún tipo de unidad de espacio temporal y otro los materiales que no tienen esa unidad donde hay unidad de espacio temporal digamos yo así como en la ficción uno tiene escena plano y toma digamos ahí tenés la escena de la casa de Juanito y entonces yo puedo dividir el material todo el material de la escena de la casa de Juanito ahí todo el material de la escena de Menganito en otro lado y tengo como un patrón sobre el cual dividir el material me parece más más complicado más interesante el caso de los materiales como las entrevistas que no tienen esa unidad de espacio temporal y hay que encontrársela yo creo que esa esa unidad de espacio temporal en las entrevistas vendrían a ser los temas un poco de lo que decías vos recién Germán hay un aspecto que me parece interesante que podríamos tratar que es el hecho de que visualizar y comenzar a seleccionar y a formar un criterio sobre el material implica ya ir teniendo comenzar a pensar en una idea de armado al menos de manera intuitiva por momentos o de aproximaciones tímidas al comienzo pero paulatinamente más decididas y más seguras sobre discursos por ejemplo en el caso de entrevistas o en el caso de textos si estamos trabajando por ejemplo con textos previos sean literarios o en el caso de situaciones de registro de acciones de personajes en acción tratando de definir cuáles van a ser los personajes cuáles van a ser los conflictos más interesantes o los que nos resultan al menos atractivos en el material que estamos viendo entonces lo que quisiera preguntarles es cómo ustedes empiezan a realizar ese trabajo de armado ya de definición de lo que ustedes valoran como interesante y que quieren empezar a darle forma para que finalmente sea parte de la película en los casos más variados o al menos en los que prefieran yo personalmente encuentro que hay como dos etapas importantes en el laburo sea el documental que sea incluso también sea la ficción que sea y que son dos aspectos me parece del trabajo de cualquier editor por un lado sos como guionista y por el otro lado sos el verdugo de tus propios guiones digamos no bien bueno sí tu director y opiniones externas pero digamos es la última etapa entonces tus ideas las ideas que vos produjiste en montaje después las vas a tener que evaluar con la misma frialdad con la que estabas viendo el material bruto y dijiste estas tres horas no sirven para nada entonces yo esa esquizofrenia en el trabajo la siento cuando armo por escenas y después cuando armo la película total cuando yo armo por escenas es decir cuando paso del bruto a tener pequeños núcleos armados yo trato si hay tiempo trato de armar por escenas es decir no preocuparme tanto por la película total sino ir lograr que en un periodo de tiempo tener X cantidad de pequeños núcleos armados a los que llamo escenas no sé quizás no tienen unidad de espacio temporal y es una entrevista o varias entrevistas que tienen una unidad temática con material de archivo no sé pero bueno escenas cuando yo estoy armando por escenas me parece como un momento muy fértil en el sentido de que tengo muchas ideas en potencia creo que este es el protagonista creo que esta escena está buenísima para el inicio creo que la película va a ir por acá y va a tener esta subtrama y no todo me parece posible y viable una vez que junté todas esas escenas y las vi en el primer armado que generalmente trato de que de intervenirlo lo menos posible o sea que sea por ejemplo si es una película sobre un hecho que ocurrió bueno ser bastante respetuosa de la cronología de los hechos que ocurrieron es decir como que el primer armado lo hago largo y más bien no voy y vuelvo con el montaje hago cosas raras lo más sencillo posible bueno y ese para mí es como un momento de duelo total de querarse matar digamos porque generalmente siempre es aburrido largo feo confuso y sobre todo es el momento en el que todas esas ideas con las que vos venías coqueteando cuando estás armando las escenas se mueren porque son malas porque no están porque no alcanza el material pues son rebuscadas pero también con los años me fui dando cuenta de que ese momento si bien es la muerte de algo también es el nacimiento de lo que va a ser la película de verdad ese primer armado a mí me da mucha información sobre la película al fin y al cabo bueno ese que vos creías que era el protagonista puede ser el protagonista de verdad o no y si no bueno va a surgir el protagonista después entonces en ese momento trato de es decir la primera etapa puedo ser medio así teórica acá tenemos que crear este personaje acá tenemos todas esas como ideas medio de guionista pero la segunda etapa trato de olvidarme de todo eso incluso trato de que el director se las olvide y ver la película con la panza es decir me siento y esta escena no la tolero más todavía no sé por qué no me puse a estudiar la estructura de esta película pero volémosla porque no la puedo ni ver trato de reaccionar de una manera emocional y directa con el material en esa segunda etapa este y sobre todo bueno hay que o sea yo trato de de despedirme de viejas ideas y darle la bienvenida a nuevas y de alguna manera surge como de verdad el laburo de edición ahí porque de verdad empiezas a hablar el material y no todo lo que vos creías que estaba en el material cuando mirabas el bruto respecto del de por ejemplo cuando hay unida espacio temporal después yo traje algunas cositas para ver no sé por ejemplo tenemos es una escena que transcurre en como una especie de centro cultural mapuche una ruca y entonces yo el material para esa escena lo selecciono por esa unidad de espacio temporal digamos este de las 80 horas de bruto bueno hay una una hora y media que se filmaron ahí y es la escena de la ruca y no se va a intercalar 20 veces en la película sino que es esa escena entonces lo que les decía antes yo ahí me parece que es interesante en lo posible laburar con el director en la selección del material y ver con qué nos quedamos de eso en función de las ideas previas de la peli de las cosas que van apareciendo en el material mientras uno lo ve y también de las cosas que estaban fuera de programa y aparecen como buenísimas y que es un desperdicio no aprovecharlas entonces bueno de esa hora a hora y media quedarán 20 minutos 15 minutos media hora pero bueno ya va a quedar menos y sobre esa sobre esa selección laburo intentando ver qué posibles unidades hay en estos casos la mayoría las veces no llego a una unidad y me me costaría mucho llegar a una unidad es decir la escena va sobre esto en algunos casos pasa pero si hay un poco más de material y más cosas interesantes me resulta difícil entonces lo que hago es armar tres escenas posibles dentro de esa escena a la película va a ir una pero yo armo tres que además después por ahí las mezcle y quede un poquito de cada una y generen una nueva pero cada una de esas van en función de un tema en particular que a priori no encuentro manera de unirla sin que quede una mega escena y avanzo hasta ahí y dejo eso y sigo con la siguiente escena con el mismo método y a la hora de hacer el primer armado es donde ya con todas esas unidades armadas empezaremos a definir cuál versión de esa escena ponemos en el armado pero ya empezando a pensar un poco en cuestiones estructurales y teniendo además claro eso mismo en qué otra escena se cuenta se cuenta mejor en esta otra escena digamos ya no tan vacío y con incertidumbre del principio y por eso mismo los primeros armados de estas escenas yo no me preocupo nada por la imagen y armo estamos hablando de una escena de una charla en el caso concreto que traje para mostrar y armo en función del texto que se va dando de la charla que se va dando entre los personajes que tenga lógica que tenga fluidez que narre pero los cortes son espantosos y requieren cierta capacidad de atrapesión podemos ver si quieren ahora si yo le contaba el otro día que en el barrio venía caminando y encontré en una iglesia justamente un graffiti que dice ni argentino ni chileno mapuche que esa frase molesta mucho a los argentinos y a los chilenos sobre todo en la escuela donde se festeja el día de la bandera el 25 de mayo a los docentes les molesta mucho eso entonces ¿qué son? dicen bueno ese cartón que pusieron Sandro por algo lo pusieron porque en realidad antes cuando era todo así nomás no había ni país ni nada Chile y Argentina era todo un pueblo mapuche y era grande yo con respecto a todo esto yo siempre andaba o estaba en alguna agrupación gaucha hoy siempre me trajeron unos caballos yo no agineteaba yo he desfilado hasta con la bandera argentina he desfilado mucha gente mapuche todavía lo hace y que viste en la escuela en la primaria te enseñaban de Sarmiento te hacían cantar lino de Sarmiento y él decía que los indios no servían los indios ni para abonar la tierra servían el Facundo lo dice lo dice claro Martín Fierro también entonces ni esa escuela nos contiene ni esta bandera nos contiene porque ellos nos quisieron exterminar a todos nosotros este estado que siempre ha querido ser lo más gringo posible lo más blanco posible Bariloche que siempre ha querido ser suiza nos niega a nosotros entonces bueno en estos espacios juntos nos hacemos fuerte porque todo lo que está afuera son cosas que no son nuestras ni la ropa que usamos ni el idioma que hablamos ni la religión extraña ni nada pero entonces ¿qué hacemos? tenemos que fortalecer lo que sí es nuestro recuperar nuestro idioma recuperar todo lo que sí es nuestro que nuestra gente luchó tanto va a mantener aparte nosotros tuvimos nuestro vendría a ser nuestro héroe que no lo cuenta la historia argentina no lo cuenta lo que fue Calfucurá lo que fue Follé lo que fue Inacayal defendieron el territorio a su gente a su familia se me ofrió el agua bueno como ven no hay mucho cuidado con la imagen y además lo que se ve de imagen es lo que estaba en sonido en sincro con ese sonido no es que hay inserts puestos esta imagen esta escena en particular además tenía la particularidad que había grandes momentos sin tener en sincro al personaje que hablaba hay varias escenas de la película que tienen este ya vemos el problema no sé si es un problema pero bueno requiere a la hora de armar la imagen tener algunos cuidados les decía este no es el primer armado el primer armado tenía otro otro orden interno y era más largo bueno este es como el armado casi final de llamémosle de narración y que obliga a una capacidad de abstracción importante para poder ver si la película está funcionando en este estado pero bueno ¿vos le mostrás esto al director? sí armamos esto con el director te tiene mucha confianza la película es una sucesión de estas cosas lo que permite esto es dedicarle mucho tiempo a la construcción de la escena y a la construcción de la estructura y con la confianza de que si en este estado tan poco mostrable la película funciona una vez que la imagen está armada debería funcionar muchísimo mejor entonces bueno llegado el punto donde decimos bueno el corte es más o menos este yo vuelvo a ver el material de la escena mudo y lo más rápido posible cuando hay alguien hablando en sincro muy rápido eso no me interesa porque yo lo que estoy buscando ahora es planos de escucha detalles acciones pero no gente hablando en sincro y entonces me hago como una nueva selección ahora visual donde tengo miradita de fulano para izquierda miradita de fulano para derecha y después con toda esa selección que realmente no es algo que lleve mucho tiempo porque además para mí lo más difícil es encontrar la narración una vez que eso está está hecho digamos yo en esta parte disfruto mucho de esta parte del proceso ya sabiendo que la película funciona hacer que quede algo bello además con todo eso empiezo a jugar y ahí aparecen además digamos pausas y se empiezan a dar relaciones que obviamente cuando uno solo trabaja el texto probablemente no se den bueno básicamente eso podemos ver cómo quedó esta escena ya en el armado final con color y todo ahí va y después el otro tema que queríamos hablar que yo le contaba el otro día ahí que en el barrio venía caminando y encontré en una iglesia justamente un graffiti que dice ni argentino ni chileno mapuche que esa frase molesta mucho a los argentinos y a los chilenos sobre todo en la escuela donde se festeja el día de la bandera 25 de mayo a los docentes les molesta mucho eso entonces ¿qué son? dice bueno ese cartel que pusieron Sandro por algo lo pusieron porque en realidad antes cuando era todo así no había ni país ni nada Chile y Argentina era todo un pueblo mapuche directamente yo con respecto a todo esto yo siempre andaba o estaba en alguna agrupación gaucha o siempre me trajeron los caballos yo no era jineteada yo he desfilado hasta con la bandera argentina he desfilado mucha gente mapuche todavía lo hace y que viste en la escuela en la primaria te enseñaban Sarmiento te hacían cantar el vino de Sarmiento y él decía que los indios no servían los indios ni para abonar la tierra servían el Facundo lo dice lo dice claro Martín Fierro también como que no se acepta a los otros entonces ni esa escuela nos contiene ni esta bandera nos contiene porque ellos nos quisieron exterminar a todos nosotros este estado que siempre ha querido ser lo más gringo posible lo más blanco posible Bariloche que siempre ha querido ser suiza nos niega a nosotros entonces bueno en estos espacios juntos nos hacemos fuertes porque todo lo que está afuera son cosas que no son nuestras ni la ropa que usamos ni el idioma que hablamos ni la religión extraña ni nada pero entonces ¿qué hacemos? tenemos que fortalecer lo que sí es nuestro recuperar nuestro idioma recuperar todo lo que sí es nuestro que nuestra gente luchó tanto va a mantener aparte nosotros tuvimos nuestro vendría a ser nuestro héroe que no lo cuenta la historia argentina no lo cuenta lo que fue Calfucurá lo que fue Follé lo que fue Inacayal defendieron el territorio a su gente a su familia se me ofrió el agua sí tanto tanto bueno la escena a mí particularmente me gusta como quedó y el como un poco la historia es esa tener como más tiempo para dedicarle a a la narración en este caso a la charla y una vez que eso funciona habiendo visto el material y sabiendo que hay elementos como para este darle una una forma atractiva bueno dejarlo para para el final por ejemplo el el principio de la escena este teníamos todo un texto un personaje que nunca lo decía en sincro bueno era buscar maneras de a través de las miradas a través de un falso sincro a través de distintos elementos con parecer que este realmente estaba hablando de ese que estaba al fondo no yo voy a agregar coincido un poco con el método del método de él que es llegar a la estructura lo antes posible es en el caso en donde un documental pese la historia hay documentales donde el lenguaje es lo que prima y entonces en ese caso la búsqueda es diferente se armo escenas de manera autónoma y lo que busco le doy como mucha bola a lo cosmético y al ritmo y a los planos que queden perfectos y en el caso de los documentales donde hay muchas entrevistas o hay una historia que contar trato de llegar lo antes posible al primer armado para poder evaluar si funciona la estructura y a partir de que se encuentra la estructura viene todo lo demás aunque en realidad la estructura 100% se va encontrando hasta el día del corte final todo el tiempo vas cambiando cosas de lugar y vas encontrando como cosas para perfeccionar más aún la historia yo traje dos ejemplos de la película fotografía donde la película fotografía es de Andrés Ditela que trabajamos con una escaleta inicial que él escribió antes de filmar y después de filmar y en realidad se trató de hacer un primer armado con esa escaleta y después empezamos a hacer otro armado y muy pocos de los softs que estaban en esa escaleta sobrevivieron y la idea era ir escribiéndolos todo el tiempo y hay un ejemplo que es el primero porque es un viaje a la India entonces el off tiene todo como una especie de aspecto de bitácora de viaje y parece que fuera como una persona que narra lo que le va pasando pero en realidad es algo muy elaborado o sea es como un off narrativo que pareciera que es mucho más simple de lo que es porque se iba construyendo a la par de la imagen y después en el segundo caso que es el final de la película que ya tiene como una jugada más poética donde realmente el sonido está despegado de la imagen de la imagen Pasó algo increíble. El marido de mi prima Vidya me propuso filmar una película hindú en la Argentina. Es productor y me explicó que siempre están buscando locaciones exóticas. Yo traté de explicarle que hacía otro tipo de películas. Él me dijo que ya era hora de que haga algo importante. Yo me entusiasmé. Me quería presentar a Napoleón, gran estrella de Bollywood que podría interesarse en el proyecto. No nos dejaban entrar hasta que yo me decidí a encarar directamente a Napoleón. Dije que venía de la Argentina. Napoleón gritó Maradona y se abrieron todas las puertas. El último caso es el off que era lo más parecido a la escritura solitaria de Andrés y que tenía como una emoción y que lo probamos con muchas imágenes. Pero que realmente es el off que puede estar en un libro, que puede estar en otro lado, fuera de una película. De pronto, un recuerdo de felicidad de mamá. Una vez, yo tendría siete años, el auto se quedó sin nafta y recuerdo que bajamos por una pendiente con el motor apagado, simplemente llevados por una inercia. A lo mejor esa imagen sea la imagen de lo que ella aspiraba, su deseo de sacarse de encima el peso insoportable de la identidad, la familia, la nacionalidad, la sangre, la raza. Solo pensarlo me da una extraña emoción. Digamos que una de las decisiones más importantes a tomar con el off es cuándo realmente es necesario y cuándo tiene que estar, más allá de los prejuicios. Porque hay muchos prejuicios, vienen muchos directores donde dicen por nada en el mundo, quiero que haya voz en off, quiero que la película se cuente a sí misma. Y yo lo que digo, bueno, el off es un material que hay que tener en cuenta y solo tiene que estar si la historia lo necesita. Y en el caso de que esté, tiene que ser trabajado con mucha conciencia y a la par del montaje. No es algo que se escribe en un bar y se viene y se graba y se pone, sino que en general acompaña hasta el día del corte final. Y ese proceso de escritura y reescritura, digamos, de ese texto en off, en qué grado vos sentís que está condicionando el armado hacia el final, digamos, ¿no? Y es un juego que va y viene, porque hay algunas escenas que se construyen a partir del off y otra que se le pone el off después. Y muchas veces se graba como una sesión de off donde hay mucho texto y yo después lo edito y voy probando. Inclusive se hacen enroques de lo que va primero, lo que va después. Y en realidad es como que va avanzando a medida que avanza el montaje y se encuentra la estructura de la película. Muchas veces pasa que se pone mucho off y cuando empezamos a visualizar la película entera lo vamos graduando. O sea, que el off no quede como una solución de problemas, sino que tenga un valor en sí mismo. Ese es el desafío. Hay un libro de Raviger, de dirección de documentales, que dice una forma de darte cuenta si tu peli necesita off o no. Es cuando si terminaste de pasar corte y la gente está como medio indiferente o un poco desconcertada y te hace preguntas y vos le contás cosas y te dicen, ah, era, ah, uh, no sé qué. Bueno, es como un indicio que quizás hay algo de esa información que puede beneficiar muchísimo a tu película. O sea, ya de tu gusto personal o tu ideología sobre el cine y qué sé yo, digamos, hacer una película más viva, más accesible a más gente, digamos. Yo quiero agregar que muchas veces con el off lo que hacemos, lo hice varias veces en muchas películas, es trabajar el arco dramático del off separado. Una vez que ya estamos con la película muy avanzada, ponemos en una línea de tiempo todo el off junto y vemos si funciona y darle como la misma impronta que se le da a una entrevista o a un personaje. Tiene que tener arco dramático y funcionar en sí mismo. Casi literario, digamos. Claro, que tiene que funcionar. Tiene que tener todas las cosas, los mismos elementos que la estructura. Porque en realidad, la mayoría de las veces, el off es un personaje. La mayoría de las veces es el director, que es ese personaje fuera de cuadro, a veces está dentro de la peli, pero es el desarrollo de un personaje. Quería preguntarles a los tres, en realidad, cómo es el... Si tienen una forma particular o que prefieren de estructurar o de trabajar la estructura narrativa y dramática del documental, ¿y en qué grado eso los obliga a replanteos de lo que venían pensando en la película? A mí me gusta mucho el cine narrativo. Me cuesta un poco el cine experimental. Y sin embargo, no es en donde... Yo no trabajé únicamente en cine narrativo ni con directores que les interesara eso. Entonces, en el complemento conmigo, iban encontrando el camino de la película. Por ejemplo, a mí sí me pasó de recibir material y que el director no tuviera ninguna idea narrativa sobre eso, pero sí muchas ideas formales sobre la película. Entonces, yo básicamente, sea o no documental, trato sin forzar demasiado la película y también en la medida que el material me lo permita y que el director me lo permita. Si el director me dice, no se puede off, no se puede entrevistas, no se puede nada, bueno, va a quedar una cosa más experimental y extraña. De todas maneras, yo siempre trato de que la película tenga... Por lo menos que me atrape a mí. Y la forma como a mí me atrapan las películas suele ser por el lado narrativo. No sé, se me puso la mente en blanco, ¿no? Bueno, bueno, podemos aprovechar este momento en blanco y ver algo de las cosas que trajiste. Bueno. Hablo de cine experimental y se me salta la térmica. A mí me gustaba mucho el inicio de Papirosin. ¿Podemos empezar? Claro, bueno, si querés, esto fue un caso, digamos, de mucho material disímil, filmado en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Muchas escenas no eran para una película, ¿no? Eran filmaciones privadas. Entonces, bueno, acá yo decía, bueno, si yo quiero ver esta película, ¿qué quiero ver? Yo quiero ver personajes, quiero ver una historia. Por más que después la peli no terminó siendo tan así, tan como yo lo soñaba, digamos, cuando veía El Bruto, yo trataba, ¿no? De que esta peli la pudiera, para mí el espectador promedio, que no sé bien lo que es, pero, digamos, alguien que no sea súper rabiosamente cinéfilo o estudiante de cine o trabajador de él, está estructurado como para recibir, ¿cierto? Como contenido narrativo cuando se sienta a ver una peli. Y yo tengo ganas de que lo que yo hago, lo que yo hago como editora, podérselo mostrar a mi amiga que es odontóloga. Y no, y tener como un feedback con ella que no sea solamente el desconcierto. Entonces, cuando, cuando, bueno, nada. Esta peli, van a ver que tiene como escenas filmadas en la actualidad, material de archivo muy, muy viejo, una voz en off, que es una señora muy mayor, que es la abuela del director, que cuenta el pasado trágico del que se está escapando. Gracias. 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 ¿Cómo suena? Esos son las aerosillas. Es el sonido de un terrible micrófono apuntado a los... Parecen tanques de guerra. Claro. Por eso digo, las conversaciones abstractas con el director sirven, porque en este caso nosotros sabíamos... a mí lo que resultaba más seductor era que ellos es una familia sobreviviente de la guerra, como dice la abuela, de un cementerio de no tener nada, como inmigrantes ilegales escondidos durante dos años en Praga, clandestinos varios años en Argentina, amasan una fortuna. Y acá se vuelven ricos. Entonces, un poco lo que nosotros notábamos era que tenían como muchas oportunidades para ser felices y compartir momentos felices, y sin embargo, había algo, digamos, fantasmas del pasado que estaban interfiriendo en su vida presente o en su vida actual, y dañando un poco también los vínculos. Es decir, la película muestra muchas peleas de los familiares hoy, y bueno, muchas discusiones y muchos como conflictos porque, entre otras cosas, la hipótesis del director o la nuestra cuando veíamos el material bruto era que la sobreprotección que vino después de la supervivencia de la guerra trajo bastantes quilombos, digamos. Lo que nosotros intentamos con este inicio es producir ese contraste, una aerosilla para un argentino, nieve, esquí, es como cosas un poco de lujo, lo mismo que el plano final de la espalda del padre, todo poderoso y musculoso, a pesar de que es un tipo que superaba los, no sé. Entonces, ese contraste, una voz en off relatando una cosa medio terrible, los sonidos de esta aerosilla que no pretendíamos que sonara como una aerosilla, sino como algo un poco oscuro, el material de archivo en Super 8 mostrando gente bailando, comiendo, feliz y un texto diciendo que estaban todos muertos. Pero, sobre todo, particularizar en el personaje del padre, y esto para mí es fundamental, en un documental es fundamental, es intentar encontrar un personaje, incluso aunque vos quieras hacer una película grupal, por ejemplo, sobre una familia, intentar encontrar un personaje con el cual tener un arco, un arco que ese personaje cambie a lo largo de la película y parta desde un lugar y termina en otro. Eso para mí es una de las sensaciones que al espectador más ayuda a entender que una película empieza, se desarrolla y termina, ¿no? Que eso le pase a un personaje. Y aunque sea coral la película, pero bueno, como mi experiencia. Tampoco tengo mil años editando documentales, pero a veces los directores no quieren apostar a un solo personaje y lo he visto porque ese personaje les puede fallar. El tipo se vuelve loco, le cierra las puertas, se muere, no sé, es un nene y creció y ya no podés volver a filmar. Entonces, apuestan como a varios, es una solución, pero bueno, después conducir la emoción del espectador es más difícil. Nosotros acá, el padre era el único que le abrió las puertas a este pibe a filmar cualquier cosa. Era el que estaba más dispuesto. De hecho, yo lo vi en el baño, duchando, digo, todo. Una cosa, una locura total. Bueno, para mí era muy importante que aprovechara ese personaje como personaje principal. Que además había nacido, digamos, venía de una familia más bien clase media. Entonces, yo también me identificaba con él. Un tipo que a pesar que no necesitaba trabajar, se despertaba igual siete y media de la mañana, hacía como todo su shock, estaba como re enganchada con ese personaje. Y bueno, al inicio de la película, esto fue una cosa que nació después del primer armado. Nosotros, el primer armado, intentábamos hacer una película puramente de observación. Un documental de observación es un documental que no tiene entrevista, no tiene voz en off, no tiene carteles, no tiene música, no tiene placas. Y da una sensación a película de ficción. Nosotros hicimos todo ese material ordenado cronológicamente y al final mostrábamos material de archivo en Super 8. Esa peli nos la rebotaron en todos lados. Nos fue muy mal. Y eso fue el día de la película, digamos. Y hicimos pasos hacia atrás. Decidimos intervenir mucho más el material de manera narrativa. Incluimos la voz en off de la abuela, que explicara ese pasado, que por más de que ese pasado surgía todo el tiempo en el presente. Por ejemplo, a la madre están saliendo de Ezeiza y se le escapan los hijos porque son así, no viajan todos juntos. Es una familia súper unida. Y gritaba... Parece que se me están escapando de la guerra. Vengan acá, vengan acá. Todo el tiempo, ¿no? Había como cosas así en el material. Pero bueno, que sin esa voz en off, el espectador no las cazaba, digamos. Y se perdía ese disfrute de esa relación entre el pasado y el presente. Nada. Hicimos voz en off de la abuela. La abuela no quería hablar nada. Mucha de esta voz en off está guionada. Porque la abuela no le puede ni hablar de tan difícil que le resulta. Nadie entendía que era el director el que filmaba. Entonces le dijimos a la abuela, decile tu papá, tu no sé qué. Entonces, para que el espectador entendiera. La voz en off es muy útil, digamos. Para resolver cosas de manera muy económica. Y el montaje alterno, ¿no? Decía decir al espectador, este tipo, concéntrate en este personaje. Yo aprovecho el momento. No puedo hablar de estructuras sin mencionar a Miguel Pérez, que fue mi maestro. Y creo que comparto acá con varios. Y que quedó fuera de la mini biografía. No. Bueno. El formarse con Miguel, de alguna manera, te lleva a pensar de una manera particular la estructura y la posición y el conflicto. Y toda una serie de elementos que él trabaja muy bien. Yo puntualmente en documental, a la hora de estructurar, y creo que mientras estoy armando también, y mientras veo el material por primera vez, probablemente lo que busco es qué es lo más fuerte de todo el material. Qué tema, qué escena, qué es lo más fuerte de cada material. Y estructuro hacia allí, digamos. Me acuerdo, en el primer documental que edité, no tenía ninguna experiencia previa. Miguel nos ayudó muchísimo. Teníamos una escena que era una luz de piedra y barro que bajaba en el norte argentino, bajaba llevándose puesto todo lo que había en el camino. Y era una escena muy fuerte. Digamos, la película un poco enfocaba hacia ese lado, digamos, hacia la historia de esos que se llaman volcanes. Pero era algo tan fuerte sensorialmente que no había manera de que después que uno pusiera esa escena la película no fuera para abajo. Y ese era claramente el clímax de la película, el norte al que íbamos. Porque donde la pusiéramos después la película caía. Yo como primer estrategia busco eso. ¿Qué es lo más fuerte? Y ese es como un primer elemento para estructurar. Después, para mí hay tres o cuatro palabras básicas. Una es progresión. Digamos que cada cosa que ponga sea más interesante que la anterior. Bueno, un poco en el mismo sentido que esto de lo más fuerte como clímax. Y después algunos elementos que ya cuando teníamos clase con Alberto Ponce, que está acá presente, nos marcaba de agrupamientos temáticos, cronologías lógicas. Digo, elementos fáciles de entender y fáciles de aplicar y que funcionan. Después, en la búsqueda de esa progresión me parece que cada película tiene elementos distintos. Hay algunos que los tiene más de entrada, otros que hay que ir encontrándoselos. Pero, no sé, por ejemplo, un documental que yo laburé tenía un juicio. Bueno, el juicio empezaba y eso iba al principio. Y el final era la condena, digamos. Y después teníamos toda una serie de puntos intermedios. Por ahí teníamos algo que nos iba como marcando mojones de crecimiento. Que a veces acompañan al crecimiento de lo que se está exponiendo en paralelo. Y a veces, digamos, es como un poco lo que tracciona hacia adelante, mientras que las otras cosas no tienen una progresión tan marcada. Sobre mis gustos, yo estoy como a mitad de camino entre lo narrativo y lo experimental. Quizás cuando estoy en una película muy experimental trato de encontrar lo narrativo y viceversa. Y después, bueno, es mucho la... En general, si el director tiene una escaleta o tiene una idea, yo esa idea la pongo a prueba viendo el material. Si realmente en el material hay lo que ve el director. Y después las ideas que se me van ocurriendo mientras miro el material. Y a partir de ahí hago como un plan que siempre va hacia tener el primer armado lo antes posible para poder poner a prueba la estructura posible. Hola, buenas tardes. Más allá de que sé, digo, que cada película tiene como sus tiempos de montaje y demás. Bajando a tierra, digo, y pensando en lo que es un cronograma de producción y qué sé yo. Uno tiene medianamente a veces los tiempos de verdad de un montaje. Digo, porque hay películas que pueden llevar, no sé, diez meses. Películas que tienen que hacer en dos. No sé. No sé cómo se da. Te pregunto. Digo, tanto como el visionado que capaz que lleva un mes o dos meses. Y después el armado que te lleva cinco o uno. O lo encaran. Yo creo que el tiempo, más que nosotros en un punto, lo debería manejar el productor. Porque si tenés 120 horas de material bruto, no vas a poder querer editar la película en dos meses. Y si la querés editar en dos meses, no vas a poder, porque a los dos meses vas a estar gateando todavía. Entonces, digo, me parece que ahí hay un límite que impone la realidad. Hay algo que me parece que, no sé, totalmente consciente, que es eso. Digamos, a mayor cantidad de material, a mayor complejidad del proyecto, a mayor complejidad también de cierta... No me sale la palabra, pero como ciertas cosas que el director no quiere que tenga el documental que podrían ayudar a hacerlo en un tiempo más sencillo. Y que obligan a buscar otros caminos. Digo, en función de todo eso, me parece que hay que ser conscientes de lo que yo decía al principio. Que hay que tener paciencia y que la edición de un documental es algo que lleva mucho tiempo. Y que si uno quiere que le lleve menos tiempo de montaje, probablemente pueda lograrlo haciendo una inversión de tiempo muy grande, previa. Que probablemente sea más barata que estar pagando un editor, una isla, un asistente. Entonces, me parece que ahí hay, digamos, los documentales llevan tiempo. O lo invertís antes o lo invertís después del rodaje. Pero me parece que, digamos, uno lo puede manejar hasta ahí. Puede laburar más o menos a destajo o lo que fuere. Puede tratar de sumarse más gente al montaje. Pero, digamos, si tenés 120 horas de material, verla solamente te lleva unas cuantas semanas. Yo, de bruto, no puedo ver más de 5 horas por día. Quizás 6, como mucho. Pero si veo más, no empiezo a seleccionar material porque me pudrí. En general, para mí, ver bruto no es tan emocionante. Entonces, necesito como mecharlo con armados o... Pero no, no puedo clavar. No es que te filmé 16 horas, son dos jornadas de 8 horas. Porque no sirve. Y después, una experiencia que a mí me vino muy bien. Mis documentales se estiraron un montón. Así que no quiero dar ningún consejo porque no me parece saludable para un documental que se estire tanto. Pero fue la realidad. No sé si es porque el guión surgió después. Porque eran temas personales del director que traía como su propia complejidad. Pero hay un documental con el que me fue muy bien en términos de tiempo. Y lo que yo noté es que los chicos hicieron. Primero escribieron un guión que tenía como la forma de un tratamiento. No, obviamente no con diálogos ni nada. Antes de filmar. Y antes de filmar habían hecho muchísima investigación de campo. Pero muchísima. Digo, años que conocían el tema que ellos estaban tratando. Es un nene que vive en su casa. Se dedica al circo. Bueno, sobre el circo. Y sobre ese nene sabían un montón. Mientras filmaron, filmaron poco. Porque más o menos ya sabían lo que querían contar con la película en términos generales y abstractos. Esas filmaciones las fueron premontando y las llevaron a clínicas de montaje de diversos festivales que se dan en el mundo. Hacían armados de cinco minutos, de diez, de quince. Llegaron a uno de cuarenta y tres. Y con eso culminaron su rodaje. Cuando llegaron a edición, la verdad que lo hicimos muy, muy rápido. Y eso que lo dimos vuelta al guión. O sea, igual lo trabajamos un montón en montaje. Pero con un nivel de productividad altísimo. Pero bueno, yo no produzco. Entonces no sé si se puede hacer así en todos los documentales. Yo creo que en general el montaje en el cine documental, el tiempo es como una ilusión. En general se necesita mucho tiempo. Sobre todo en el subgénero que es el ensayo. Donde es todo bastante ambiguo y hay una búsqueda permanente en la estructura. Y creo que el tiempo más chico que tuve de montaje fueron seis semanas con los rubios. Que era una película con poco rodaje y con una idea muy clara de la directora. Y con mucha empatía que tuve yo con la historia. Y creo que es el mínimo de tiempo que estuve. Quizá lo interesante sea encontrar un diseño de postproducción. En donde el montaje esté contemplado. En relación a las características particulares del proyecto. O sea, hay que editar dos semanas o tres semanas iniciales. Parar para pensar, para escribir. Parar para lo que sea. Pero para optimizar los recursos que uno tiene. Y no desperdiciar ni tiempo ni dinero. Sí, personalmente las pausas en los proyectos en los que yo trabajé. En los que yo salía a trabajar en otra cosa. El director también. Y después nos volvíamos a encontrar. Fueron extremadamente útiles para encontrar atajos en la película de montaje. Buenas tardes, chicos. La pregunta es particularmente a Andrea. ¿Cómo encaraste el montaje de Ney? Siendo que el material ya estaba bastante antes filmado. Que eran filmaciones del viaje del director. ¿Qué faro seguiste para el montaje? Bueno, el que me dio él. Digamos, él me contó lo que quería hacer. Me pareció muy buena la idea. Él tenía un guión. El guión era como muy interesante para leer. Pero era un perno para ver. Terrible cantidad de palabras. No había imagen porque fue un guión que se escribió. No contrastando con el material bruto. Ya no viendo el material bruto y escribo el guión. Sino solo desde la cabeza. Eso como que no es tan productivo. Entonces, bueno, tuvimos que retrabajarlo. Pero la idea de base la propuso él y a mí me parecía muy buena. Y trabajamos por escenas y con él al lado, escribiendo y reescribiendo el off en función de las escenas que teníamos para armar la peli. Y el otro faro que usé fue mi propia ignorancia sobre el tema, porque es una película sobre Palestina e Israel. Yo no sabía nada y el director sabe un montón sobre eso. Entonces, todo lo que a mí me enseñaba sobre el tema, el material bruto, para mí era una pista de que ese material era importante. Y sobre todo era un fuerte argumento también con él o con otros participantes de la película para decir, bueno, esta escena para mí es muy importante porque es la escena en la que yo termino de entender, qué sé yo, cierto aspecto del tema. Ese fue como uno de mis nortes, digamos. A pesar de que el director me explicaba una y otra vez la historia, yo me la volví a olvidar y la volví a volver a aprender cuando veía el bruto y eso fue lo que utilicé. Pero sí, lo de la escritura del off con el tipo al lado es básico, me parece. Hola, le quería preguntar a Alejandra si en alguno de los proyectos que tuviste de realizadora también montaste y cómo fue el proceso de montar un proyecto que vos misma realizaste, digamos. Sí, las dos películas fueron montadas por mí y es una experiencia bastante esquizofrénica, como ser dos personas todo el tiempo. O sea, tener distancia, tener apego con el material y no sé si es del todo aconsejable. Ahora me prometí que en mi próxima película voy a trabajar con un montajista. No sé si lo voy a lograr, pero esa es la idea. Y con respecto al visionado, ¿tuviste que rever todo? ¿Te sirvió estar en los rodajes o fue contraproducente? Sí, en ese jueguito medio esquizofrénico, en realidad yo miraba los materiales como si no fueran míos. Para mí es muy importante eso, tomar distancia y tener como un enrarecimiento de las cosas. O sea, poder verlo como por primera vez. Y tengo muchos defectos o muchos ya, digamos, clichés de montajista. Entonces es como que por ahí imaginaba cosas mientras filmaba, de cómo iba a montar una escena. Y como que ese cruce entre la realizadora y la montajista estaba todo el tiempo. En estas películas que hice, como eran películas muy personales y muy experimentales, yo tenía la sensación de que no le iba a poder transmitir a un editor lo que quería. Mi próxima película va a ser bastante más normalita, entonces considero que sí voy a poder convivir con un editor. Fuera de su cuerpo, ¿no? Ay, yo quiero decir una cosita. Para mí lo más difícil es trabajar con directores que son editores. Bueno, ya sabemos con quién no va a trabajar. Te quería hacer una pregunta respecto a algo que... Pregunta final, perdón, porque ya tenemos que... Dijeron al principio que cada vez hay más material. Cada vez se entrega más material, cada vez hay más material filmado. Pensando en una producción con poco material filmado. ¿Puede llegar a ser un beneficio, un pro o contra, tener mucho material? O sea, ¿esto es beneficioso? Yo diría que de por sí, ni sí ni no. Digamos, más material implica más caminos a recorrer, más, todo más, digamos, más tiempo. Pero no necesariamente, digamos, más material o menos material. Me parece que puede ser mejor o peor en función de si está orientado hacia algún lado. Digamos, por ahí vos necesitás generar mucho material por alguna cuestión en particular, pero tenés muy claro qué querés contar y qué lo cuenta. Y, digamos, cada vez más lo habitual es lo contrario. Es que la cámara queda prendida y, digamos, no es una época que hayamos vivido prácticamente. Pero, digo, antes costaba tanto dejar la cámara prendida que se prendía lo indispensable. Bueno, ahora no cuesta casi nada. Cuesta, pero cuesta mucho menos. Entonces, donde antes se apagaba la cámara, ahora se reencuadra, se enfoca, hace todo con la cámara prendida. Y me parece que eso mismo se puede trasladar a la falta de investigación o no. Y, además, implica a veces también una no profundización. Lo que yo noté en este último documental, que habían filmado menos, es decir, en dos años habían filmado 53 horas y en el primer documental que yo armé eran 173 en dos semanas de rodaje. Digo, para que se entienda la cantidad de... Y, básicamente, casi todo el material que habían filmado era útil. Ellos eligieron algo en rodaje y lo profundizaron, lo profundizaron, lo profundizaron. A veces, Juan, es falso esto de que acumulé un montón de material. Porque después, cuando encontraste algo en montaje, quizás no hay tanto sobre eso. Porque dispersaste tu energía en obtener un montón de cúmulos sobre otras cosas. La postergación de la toma de decisiones no siempre está tan buena, digamos. No, yo quiero aclarar que no siempre la escaleta de montaje se hace con el material. Muchas veces es a priori un tratamiento. Inclusive, en las vías, la segunda, tercera, segunda y primera vía del Inca, te piden un guión como si fuera de ficción para documental. Entonces, hay mucha fumeta, mucha imaginación antes del rodaje. Bueno, se nos acabó el tiempo. Les agradezco mucho haber venido, haberse tomado estas dos horas. Gracias.